Excelo Clima Extremo de Sherwin-Williams ofrece mayor protección prolongada contra hongos, algas y líquenes. Es una pintura ideal para condiciones climáticas extremas. Ofrece una excelente protección en ambientes costeros o montañosos, en donde el porcentaje de humedad relativo es alto. Su máxima protección prolongada contra hongos y algas lo hacen la mejor opción para zonas con climas extremos. Resistencia a hongos exteriores. Resistencia a hongos interiores. Cuenta también con innovadora tecnología fungicida contra algas. Cuenta con superior resistencia a la humedad y alcalinidad, características de la superficie en zonas climáticas de playa y montaña. Encuéntralo disponible en más de 8.000 colores. Excelo Clima Extremo te da excelente durabilidad en climas extremos, mayor protección prolongada contra hongos, algas y líquenes. Resistencia a la humedad, alcalinidad y es ideal para zonas costeras o de altura. Pregúntale a Sherwin-Williams.